Las caras de Ingrid Coronado por no saber hablar inglés, la hicieron quedar en ridículo durante una transmisión en vivo del programa, venga la alegría, foto tomada de web, de nuevo Ingrid Coronado volvió. A ser presa de las redes sociales, esta vez fue por su falta de dominio del inglés, la conductora quedó en ridículo durante la transmisión en vivo de, venga la alegría. De acuerdo con Publimetro, Coronado quedó en evidencia ante millones de televidentes, y los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para burlarse de ella. Durante la visita al programa de Demi Leirnell Patters, Miss Universo 2017, sin querer el matutino expuso su falta de dominio del inglés ¿Qué pasó? En el set se encontraban Patricio Borghetti, Tania Rincón, Vanessa Claudio e Ingrid Coronado, quienes le harían diversas preguntas a la Miss Universo. Mientras Claudio y Rincón se lucieron hablando de manera fluida el inglés durante la entrevista a la modelo, Ingrid no sabía ni qué hacer, su rostro reflejaba la incomodidad que tenía. Al no poder entablar comunicación se vio la necesidad de quedarse callada durante todo el segmento con Demi Leir. Incluso, hubo momentos en los que sus compañeros se reían con la reina de belleza, lo cual hacía más evidente la falta de entendimiento de la conductora, pues no reaccionaba a lo que estaba pasando. En todo momento, se vio a Ingrid coronado con las manos entrelazadas y el ceño fruncido o moviendo la cabeza sin entender nada.nl